Si ustedes son de aquellas personas a las que les encanta Whatsapp, así como también enviar algunas cuantas pegatinas, emojis o stickers, les voy a enseñar aquí cómo apropiarse, por decirlo de alguna manera, de los stickers que les han enviado otras personas, cómo guardarlos para su propia colección en su propia cuenta de Whatsapp. ¿Qué es lo que se llama Whatsapp? Que me enviaron mediante mensajes y en un momento determinado yo le preguntaba a esa persona cómo es que tienes esos stickers y que respondes tan rápidamente con los mismos. Entonces me decía que no son propios de ella ni de alguna aplicación, sino más bien que le mandaban a ella y ella se los guardaba también para su propia colección. Aquel que me causó bastante intriga viene a ser este, un monito bailarín, así como también el perrito de acá abajo. Cuando le consulté cómo los guardaba, me dijo simplemente que le dé un toque y posteriormente que le guarde a los favoritos. Vamos a ver qué es lo que se debe de hacer y cómo se puede hacer, así como también las diferentes vías para tratar de guardar estos stickers. Yo ya lo guardé a este, pero vamos a probar con el de acá abajo. Simplemente mi amiga me decía que lo toque y que aquí debo de también tocar nuevamente la opción que dice añadir a favoritos. Sí, es muy cierto, se lo puede hacer, pero yo descubrí que también se puede realizar lo mismo si es que le doy un toque largo y en la parte superior también toco a la pequeña estrellita. Con eso se guardará automáticamente dentro de mi colección de stickers guardados. No quiere decir que solamente pueda interactuar después con esta persona, sino más bien con cualquier otra diferente. Voy a mandar ese sticker a otra cuenta mía para que lo vean. Por ejemplo acá está el historial de chat completamente vacío, estoy por enviarme uno de esos stickers como mensaje interno de la siguiente manera. En primer lugar toco el área en donde teóricamente yo debería de escribir algún mensaje. Y aquí es donde muchas personas se confunden porque tratan de buscar esos stickers guardados con esta carita feliz, en donde lógicamente no hay nada. También lo tratan de buscar con este pequeño ícono que tiene forma de sticker, que tampoco tiene nada de lo que hemos guardado. En realidad la solución es bastante simple, lo que debemos tocar es la carita feliz, pero no esta, sino más bien la de acá arriba. Inmediatamente aparecerán unas cuantas opciones y aquí es donde ustedes deben de tocar este otro ícono que viene como forma de una hoja doblada en la esquina. Lo tocamos y van a ver que está guardado este. Si tocamos la estrellita van a ver el otro que también guardé hace un instante. Es decir, la estrellita en realidad viene a representar a todos los favoritos o los que he marcado como favoritos. El pequeño reloj viene a ser los stickers que he utilizado como más recientes. Así que tienen ustedes una forma de capturar o de apropiarse de los stickers que les envían sus amigos para tenerlos como una colección propia dentro de su dispositivo móvil Android.